A mí el hecho que se presente una moción de censura es algo que es legítimo. Me puede incluso parecer bien, porque es una forma de manifestar una posición clara de un partido. Me podría haber parecido muy bien que la defendiera el señor Abascal, que la defendiera Santiago Abascal. Lo que es un sinsentido, y no comparto en absoluto el análisis de nuestro analista anterior, es que de la mano de Vox lo haga el señor Tamames. Es un contrasentido. El señor Tamames es un ilustre economista marxista. Marxista, lo ha sido, lo es, y no renuncia, como ha dicho en alguna entrevista, a esos principios. Que Vox presente a liderar, en ese supuesto milagro, a liderar este país en manos de un comunista de 90 años, pues me parece que es un sinsentido total. O sea, no tiene pies ni cabeza. O sea, me parece que alguien ha perdido el norte con esta iniciativa. O quizá haya cosas que se nos escapen, que no tengamos capacidad de poder poner encima de la mesa, porque estén lo suficientemente alberadas o contrastadas. Pero, ¿qué va a aportar el señor Tamames en esto? ¿Nos va a aportar el señor Tamames el que ponga en evidencia, porque en un discurso tecnocrático, macro, ponga en evidencia a los señores de la bancada azul? Pues si es que España no tiene un problema, entre los problemas que tiene España, uno es ese, pero no es ese único problema. España tiene problemas gravísimos, que además Vox se presenta a las elecciones con unos principios, decían ellos, que muy claros. Yo creo ahora que no están nada claros. Y nada de esos principios ha dicho, como bien apuntaba Teórico, que el señor Tamames ha dicho que va a entrar en ellos. No se va a pronunciar sobre ellos. Vamos a ver, o sea, su obligación, señores de Vox, es defender su programa, porque de lo contrario están poniendo ustedes frente a su proyecto, la cara de lo que estoy seguro que el 90% de los votantes de Vox nunca hubieran votado, que es el señor Tamames. Como tampoco, si hubieran dicho ustedes que hubieran puesto como consejero de Cultura en Castilla y León a un comunista, tampoco les hubieran votado. Y han puesto como consejero de Cultura en Castilla y León a un señor comunista, un excomunista, confeso, declarado y demás. Sí, ahora arrepentido, pero que no coincide con materias básicas que son el eje o la columna vertebral del proyecto de Vox, como es la vida, la familia, la unidad de España, las autonomías, etcétera, etcétera. Y todo esto ha venido por completo a desvirtuarse. Por lo tanto, yo creo que esta moción de censura, que insisto, es legítima, que insisto, sería aceptable que incluso el señor Abascal se hubiera batido el cobre y lo hubiera presentado, pierde por completo su sentido, desde mi punto de vista, lo pierde por completo. Y desde luego, yo no soy votante de Vox, pero si hubiera sido votante de Vox, me sentiría profundamente frustrado, profundamente preocupado por estos cambios que se están produciendo de lo que me dijeron que somos hace cuatro años, a lo que hoy empezamos a defender y que terminamos la legislatura presentando como candidato para ser presidente de España al señor Tamames. ¿Ustedes se imaginan que hace cuatro años se hubiera dicho que el candidato de Vox para la presidencia de España era el señor Tamames? Si se hubieran presentado con esa bandera a las elecciones. O que el consejero de Cultura de Castilla y León es otro comunista. Yo he visto tantas cosas en los últimos 32 años, Rafael. No, yo tengo 65, yo tengo 65 también. No, yo he visto muchas más que yo. Y las he visto. Y ves 13 años más que yo, fíjate si has visto. Las he visto y llevo 50 años, tenía 14 años el Ramiro de Maestu dando la cara en materia política. Pero es que es un sinsentido. Respeto todo lo demás y no voy a cuestionar mi emoción. Si le haces publicidad o no le haces publicidad. Porque yo también entiendo que un principio fundamental de un partido es hacer esa actuación. No puedo entender. Y que lo defiende Santiago Pascal, me parece muy bien. Pero de ahí a poner, ofrecer como líder de España y como presidente, con la vocación de convocar a elecciones. No, no me usted. Usted va a poner el presidente. Y un señor que tiene el BOE en sus manos. El Consejo de Ministros en sus manos. Eso lo tiene. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé, pero lo tiene. Y ese es el que usted nos propone para ser un comunista cuya foto aquí abanderaba... Sacadme cuando podáis alguna imagen que tenemos por ahí. Abanderaba un señor con la bandera comunista, alzándola y presumiendo y paseándola. La bandera de lo que en principio Vox considera...